Nuestro sistema nervioso central está muy bien diseñado, ha sido creado de una manera perfecta, no solamente para todo lo que son emociones, sensaciones, sino que también para ver las reacciones de nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poquito sobre aquellos problemas acerca del estrés, de los cuales somos víctimas hoy en día. El estrés nos va a llevar a muchos problemas de salud. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado un producto llamado hipérico, el cual su principio activo es hipericina. Esta hipericina ha sido estudiada desde hace mucho tiempo, en particular para todo lo que son problemas nerviosos, problemas emocionales. Estamos hablando de cuando hay desequilibrios en cuanto a depresiones. Cuando hablamos de depresión en estado agudo, por ejemplo, cuando se muere un ser querido, cuando perdemos el trabajo después de tantos años de estar laburando en una empresa, o de repente cuando hay algún tipo de separación en cuanto a la parte marital. Estamos hablando de que hay problemas nerviosos, de los cuales tenemos que controlarlos muy bien, o sea, para no estar en un estado de shock o alguna reacción desfavorable en cuanto a nuestra salud física. Por eso es que la hipericina ha estado estudiada desde hace mucho tiempo, para beneficiar todo lo que son conductas, pensamientos, modificar las emociones de nuestro cuerpo, sin necesidad de incurrir a un estado de sonolencia, sin necesidad de eliminar nuestra reacción en cuanto al tiempo. Estamos hablando que para estados depresivos agudos, la hipericina nos va a ayudar a nosotros rápidamente a condicionar y manejar muy bien esos problemas de conducta. Sí existe un pequeño nivel de fotosensibilidad en la hipericina. Al consumirla y estar por horas expuesto a los rayos UV, por supuesto hay una reacción de cambio de color, por lo cual nuestro cuerpo tornaría ese color, pero que no es un efecto secundario como tal. Esperamos que la hipericina pueda manejar muy bien esos problemas depresivos que puede haber en cada uno de nosotros, ya sea por víctima de estrés o por algún tipo de factor ambiental, el cual pudiéramos manejar muy bien. La dosis, una sola cápsula al día, rápidamente va a condicionarnos a un mejor pensamiento, un mejor control de nuestras emociones. 5-HTP Principio activo, trictofano. El trictofano es un aminoácido importantísimo para todo lo que son las conductas, importantísimo para todos los estados de ansiedad. Estamos hablando de que el trictofano es extraído de una planta llamada grifonia camboya, que se da exclusivamente con una gran cantidad de principios activos en el continente africano. Este trictofano, como tal, nos va a ayudar en aquellos estados depresivos crónicos. Estados depresivos crónicos, podemos conocer aquellos que han pasado, problemas que han pasado durante 10, 20 años, pero sin embargo hoy en día lo seguimos manifestando. No solamente eso, sino que nos ha podido llevar de alguna manera a un estado de dependencia en cuanto a algún tipo de fármaco o nos pudiera haber llevado a una conducta inusual. Por ejemplo, un estado depresivo crónico, muy bien se pudiera también manifestar en un estado de adicción al alcohol, al cigarrillo o a drogas tanto ilícitas como ilícitas. Estos problemas hay que saberlos manejar muy bien. Estamos conscientes que el trictofano no va a dar la solución completa, pero sí va a servir como coayudante ante cualquier tipo de tratamiento. Por ejemplo, para dejar este tipo de hábitos que antes mencionamos, como el alcohol, como el cigarro, que todo el mundo sabe que hace daño. De repente todos hemos tenido un conocido o un familiar que ha padecido algunas de las enfermedades que propician este tipo de hábitos. Y es aquí cuando nosotros deberíamos utilizar el 5-HTP, el cual, el trictofano como aminoácido rápidamente nos va a ayudar a compensar y a mejorar este tipo de problemas de salud a nivel emocional, a nivel mental, por lo cual vamos a tener un buen nivel psicológico. Con el 5-HTP estamos de alguna manera solventando o equilibrando nuestra salud mental. ¿Cuántos de nosotros no hemos colocado nuestras manos en nuestra cabeza? Esto muchas veces significa se me olvidó. O hemos salido de nuestro hogar y se nos ha quedado la llave dentro de la casa o dentro del vehículo. Estamos convencidos de que la concentración son problemas muy graves de memoria. Hay un aminoácido, el ácido glutámico, que es importantísimo para todo lo que es la concentración. Por supuesto, al tener concentración obtendremos mejor memoria, una mayor capacidad de retención. No solamente en los adultos pudiera suceder esto. Muchas veces suele suceder en nuestros niños, cuando bajan su rendimiento escolar, cuando no obtienen un buen nivel de concentración, cuando tiende a olvidarse de las cosas. Esto no significa que el niño tenga un bajo índice intelectual o que el niño no quiera aprender. No. Sino que cuando en nuestro organismo no hay el ácido glutámico y otras vitaminas que contiene el Memory Force, estamos convencidos de que la memoria nunca va a mejorar. No importa en qué fila usted se siente, no importa cuántas veces usted pueda leer un artículo. Nunca va a lograr obtener información en retención si no obtiene un buen nivel de concentración. Hoy en día, debido al estrés y debido al tipo de alimentación que tenemos, depletamos constantemente este tipo de aminoácidos. Estamos seguros que al administrar una buena alimentación y una buena suplementación de estas vitaminas, estos minerales que contiene el Memory Force, en especial este aminoácido, ácido glutámico, vamos a mejorar nuestra concentración en todas las cosas que nosotros hagamos. No solamente eso, mejoraremos nuestra capacidad de aprendizaje y al mismo tiempo obtendremos una buena memoria, el cual la necesitamos hoy en día para efectuar nuestro trabajo al día a día. En la matricaria vamos a encontrar como principio activo el Partenolide. En Europa se ha utilizado mucho el Partenolide como un analgésico de amplio espectro, no invasivo, no perjudicial, el cual no pudiera de alguna manera afectar nuestro hígado. Estamos hablando de que el Partenolide se ha utilizado mucho como un antispasmódico, como un excelente antiinflamatorio, específicamente para todos los que tienen que ver con problemas de inflamación o dolor a nivel articular, pequeños dolores de cabeza, cefaleas y por qué no, hay estudios que respaldan muy bien el Partenolide en la matricaria como un antimigrañoso. No estamos hablando de un proceso de curación de la migraña, pero sí de una buena estabilización y decirle adiós a toda esa sintomatología que se maneja a través de la migraña, que son síntomas totalmente desfavorables. Estamos claros de que por ejemplo acá en nuestra población latina, el Partenolide ha ayudado a muchas personas que sufren de migraña a alejarse de todos estos malestares, de que de alguna manera va a ayudar a eliminar todos los síntomas durante cierto tiempo. Hay personas que han durado más de seis meses sin ningún tipo de síntoma y ni siquiera dependiendo de la misma matricaria o del mismo Partenolide. La matricaria es de amplio aspecto como analgésico, no debería faltar en nuestros hogares, no es invasivo, no es tóxico y su administración no debe ser continua. Estamos hablando de una administración solamente y únicamente cuando se necesite. Las personas con migraña sí deberían tomarlo por cierto tiempo, cuatro a seis meses para lograr una buena estabilización en cuanto a ese tipo de problemas de salud como es la migraña. Muchas veces nos sentimos agotados, física y mentalmente. Estamos hablando de que cuando las condiciones ambientales, los problemas que día a día tenemos, el trabajo, de alguna manera se acumulan y no tenemos la debida consistencia nutricional en nuestro sistema nervioso central, podemos caer en caos. Cuando sentimos este tipo de agotamiento necesitamos inyectar energía a nuestro cuerpo y que mejor que el guaraná, con principios activos, teobrimina y teofilina. Si es cierto de que contenga algo de cafeína, pero muy bajos niveles, es imposible eliminar totalmente la cafeína, tanto del café como del guaraná, si no cambiaría totalmente su nomenclatura y su aspecto físico. En este producto guaraná vamos a encontrar que es un excitante del sistema nervioso central, lo cual en pocas palabras nos va a ayudar a aportar energía momentánea, energía de movimiento, energía de la cual nosotros necesitamos día a día. ¿Cuándo deberíamos nosotros tomar guaraná? Cuando necesitamos viajar de noche, cuando estamos muy cansados y tenemos todavía actividades que continuar durante el día. Estamos hablando de que el guaraná nos va a aportar esa energía que necesitamos en el día al día, sin manifestar ningún tipo de cansancio. Imagínense ustedes que tengan que elaborar con una cara de cansancio o de repente nosotros que estamos en la parte de salud, que tengamos que estar bostezando o con una cara de cansado o un estado de ánimo apagado. ¿Estaríamos reflejando la salud que nosotros tenemos o estaríamos reflejando de alguna manera el éxito que nosotros estamos proporcionando? No. Acuérdense de algo, el guaraná nos va a dar la energía física que necesitamos durante el día. Su efecto es durante un periodo de 24 horas. No debe administrarse permanentemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de utilizar energía física en movimiento. Nuestro cuerpo necesita descansar. No deberíamos estar activos permanentemente. El consumo del guaraná en esos momentos especiales donde nos sentimos agotados física y mentalmente, nos va a garantizar un buen desenvolvimiento en nuestras actividades durante ese tiempo. La administración del guaraná no debe ser diaria. Nuestro cuerpo debe descansar. No aparentar ser superhéroes del que nunca nos cansamos. Un debido cansancio también nos va a soportar un buen sistema nervioso central. Buen consumo del guaraná nos va a garantizar un buen aporte a nivel del sistema nervioso central, optimizando de esa manera nuestra capacidad de respuesta y energía que en el día al día vamos a necesitar. ¡Gracias!